Hip hop con el alma lo que pienso, grito lo que siento No importa el momento, lenguaje extenso y con sentimiento Letras, palabras son pa' ti y para mi amor por esto Hip hop con el alma lo que pienso, grito lo que siento No importa el momento, lenguaje extenso y con sentimiento Letras, palabras son pa' ti y para mi amor por esto Escucha lo que hago sobre el micro, soy anónimo en la calle Y grito lo que digo, no sueno como los demás, esto es diferente Hago música por gusto y porque mi alma lo siente Compartes un sueño igual, no te rindas Hay golpes duros pero ten la guardia arriba No hay final, el final tú lo decides Rompe la conformidad y tu sueño consigue No hay sueño grande en un mundo pequeño No hay barrera inestructible En la barrera es el miedo Seas músico, cantante o lo que sea No te rindas Como hay quien te patea, hay quien apoyo brinda Amigos que traicionan, desconocidos que admiran Personas que te apoyan, que jamás viste mi vida Es lo que pienso que no he logrado en mi sueño Pero por más duro que sea, no veo desvanecerlo Yeah, no veo desvanecerlo Yeah, aún lucho por lo que yo quiero Va, no bajo la guardia Yeah, nadie podrá arrebatarlo en suelo Yeah Hip hop con el alma lo que pienso Grito enloqueciendo, no importa el momento Lenguaje extenso y con sentimiento Letras, palabras, son pa' ti Para mi amor, por esto Hip hop con el alma lo que pienso Grito enloqueciendo, no importa el momento Lenguaje extenso y con sentimiento Letras, palabras, son pa' ti Para mi amor, por esto Chuchuchuchuchuchuchuchurrán Gracias por ver el video.